Música Algunas mujeres, cabeza de hogar de las veredas Cimitarra y Puerto Boyacá, se beneficiaron con el programa de capacitación, asesoría y acompañamiento en el aprendizaje del arte de la bisutería. Iniciamos con unas clases de manualidades con unas instructoras donde les enseñaron a hacer estos detalles que tenemos en el momento, que son llaveros, que son rosarios, manillas. El proceso de aprendizaje que se llevó a cabo con las futuras microempresarias fue personalizado. Trabajamos hilo chino, en hilo de pesca, hilo con ratón, materiales en mostacilla, pepas, grande, pequeña, lisa. Ahora estas mujeres están convencidas de que con esta capacitación tienen la oportunidad de crear una empresa autosostenible que les garantice un futuro más promisorio. A Consol le agradecemos mucho por haber tenido en cuenta nuestra vereda para hacer estas artesanías, estas manualidades. Muchas gracias de parte de nuestras compañeras. Les quiero dar las gracias por habernos llevado al dos y medio de este curso para desarrollar nuestras habilidades como sufrir y aprender a adquirir unos conocimientos. Perseverantes, luchadoras, soñadoras y fuertes. Así son estas 100 mujeres cabezas de hogar que se acogieron a los talleres y certificaron sus conocimientos en manualidades y bisutería.